la multiplicación del escalar 6 por la matriz con entradas 2, 8, menos 3, menos 6, 3 y 0 y esto va a ser igual a lo siguiente multiplicamos el escalar por cada una de las entradas de la matriz entonces tenemos 6 por 2 es 12 6 por 8 es 48 6 por menos 3 aplicamos primero ley de signos más por menos es menos 6 por 3 es 18 hacemos lo mismo con el renglón de abajo más por menos es menos 6 por 6 es 36 6 por 3 es 18 y por último 6 por 0 es 0 y cerramos la matriz entonces chavos para concluir la multiplicación del escalar 6 por esta matriz es igual a esta matriz con entradas 12, 48, menos 18 menos 36, 18 y 0 12, 48, menos 18, menos 6 por 12, 49, menos 18, menos 18, menos 8 y 0 y cerramos la matriz con entradas de la matriz los escalar 5, 6 y 0 y cerramos la matriz